Yo le doy aquí en CodePen y creo un lápiz y yo puedo agregarle librerías externas, ¿ok? Por ejemplo, nosotros hemos visto, no recuerdo si hemos visto, en decimodo, vamos a ver, les recomiendo que se vean la serie Macarife. Bueno, decimodo. Voy a la raíz, ah, ok, ahí quedamos la despasada, modificar TR, eliminar fila estática, muy bien, y metimos bootstrap, muy bien. Entonces, si lo conocemos aquí, mire, yo meto div, quiero que hagan eso, que van a explicar, div punto, y escriben, por ejemplo, la clase, ¿no? Digamos que caja, y adentro de la caja, entonces ponemos mayor que, que adentro de la caja usted crea un table, y ese table le vamos a poner una clase table, y adentro del table le vamos a poner un t-head, y adentro del t-head vamos a poner un t-head, y adentro del t-head vamos a poner un t-head, pero multiplicado por 3, tap, y mire cómo él me muestra todo, eso, es una belleza. Y le vamos a poner un t-head, y le vamos a poner un t-head, muy bien. Ahora, obviamente esto, aquí debajo del t-head vamos a crear un t-head, obviamente esto no tiene estilo, porque pues no tiene, el, bueno, t-head, punto, t-head, no, perdón, punto no, adentro del t-head va a t-head, multiplicado por 3, y vale, multiplicado por 3, tap, multiplicado por 3, tap, ándale, a veces no funciona por lo que uno se equivoca, ya, y 1, y 2, y 3, ah, no, aquí no, copio y pego, pego, pego. Ya, sí. Eso le de menos, qué pena, la demora. Bien, ahí tenemos una, una, una cosa rara. Porque, creo que me tiré algo, ah, sí, borré acá el t-head, entonces el remoto, ahora sí. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar acá sin meter, o sea, porque es que cuando nosotros estábamos en la, pues en los archivos, nosotros podemos descargar y meter las vainas, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí en la carpeta CSS tenemos bootstrap, mail y demás, pero yo puedo venir acá y darle CSS y acá abajo meter el link del nuevo elemento, o buscarlo acá, o buscarlo acá, yo puedo buscar jQuery y ahí me va apareciendo. Pero ese no es jQuery Twitter, ah, no, pero jQuery para CSS no. Aquí, para JavaScript, bueno, para jQuery, ahí me aparece, lo escribí mal. Aquí voy a escribir, es bootstrap, y es hecho por Twitter, así que es este, le voy a dar clic. Y si yo lo doy save, noten que él como me recarga todo y ya me le aplica los estilos de bootstrap. Si quieren podemos colocarlo aquí con t-head. Y aparece centradito. Muy bien, y pues aquí ya conocen las cositas que uno puede hacer, el class, t-head, dark, el table hover, el table striped. Muy bien, striped, ahí está. Ahora, de esta manera ustedes podrán trabajar, pues, ¿ya? Sin jQuery, ustedes tienen que hacer cositas como las que están haciendo en el jueguito. Por ejemplo, eso de add, event, listo, hay formas más, mucho mejores de hacerlas con jQuery, listo, pero después lo vamos a ver. Solo que acá yo le puedo decir el elemento, por ejemplo, va a traer el container. Entonces yo lo meto aquí en conta, es igual a document.getElementByClassName. Creo que puedo hacerlo así. Vamos a ver si me trae el container. Y voy a mostrar un mensaje por consola con lo que tenga en conta. Abrimos la consola ahí. No existe ClassName. Entonces, ¿cómo se llamará? ClassName, ¿así? Tampoco. GetElementByClass, byClass, tampoco. Vamos a ver en internet. Ah, es con ese. Porque es que hay clases y pueden haber varios. Entonces, tráiganme los elementos que tengan la clase. Nada. ClassName, ese sí es con ClassName. Entonces, ahora sí. Y notarán un array, pero está muy grandota. Entonces, me dice que abra la consola para poder verlo bien. Y aquí está. Es un HTML que tiene un contenedor con muchas cositas. Entonces, si yo le digo, hey, no, yo quiero el container, pero no todos los containers. No es una array. Recuerda la clase pasada que le enseñé arrays y cositas, ¿no? Bueno, este conta es un array, miren. Esto es un array. Aquí tiene estas llaves que indican que es, perdón, corchetes que indican que es un array. Y si le doy click, es un array que solo tiene un elemento, un contenedor. Yo podría tener varios contenedores. Por ejemplo, un span acá arriba que tenga ClassContainer. Entonces, ahora aquí me muestra un array. Un array de dos elementos. Entonces, necesito que tengan eso claro. La diferencia entre un array y un JSON, ¿no? Un objeto que veíamos atrás de la pantalla. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, añadirle un listener a ese conta? Como en el video del jueguito, addEventListener. ¿Qué significa? Oiga, vamos a programar el contenedor y le vamos a agregar un escuchador al evento click. Que cuando le den click ocurra algo. Pero eso me da error porque yo no puedo meterle un addEventListener a un array. Recuerden que conta es un array. Por eso lo mostré acá, para que dieran cuenta de que era un array. Entonces, tengo que meterme al primer elemento. Al elemento 0. Y noten... Ah, bueno, él me va a dar error aquí, así que no lo podré ver. Vamos a meterlo acá arriba. Y ahí está. Mire, ahora sí el elemento contenedor, el span, el 0. ¿Listo? Digamos que el elemento 1, que es todo este. Tácate, ahí está. Entonces, ahora sí, ese es el contenedor grande, donde está la tabla. ¿Ok? Ahora, a ese elemento entonces lo voy a meter en una variable. Entonces, principal. Lo voy a llamar principal. Y le meto contenedor. Tácate. Ahora, como principal es este contenedor. Vamos a ver si podemos agregarle el listener. Me da error todavía. AddEventListinar. Ah, pero es porque necesita más... AddEventListinar. Es porque necesita más cositas. Terminámoslo. Cuando le dé clic, esto... Quiero que me ejecute una función. Es como el videito que estábamos viendo del jueguito. Ustedes podrán notar que la AddEventListener programa sobre un evento. Y le doy la función que quiero que se ejecute cuando pase ese evento. Vamos aquí al JavaScript. En algún lugar. Ahí está añadiendo el AddEventListener. Y la función. ¿Sí? Solamente es una función. Esta no es. ¿Dónde está la página? Esta. Entonces, AddEventListener. Y creo que ejecute esa función. La función va a ser un alert. Que diga. Me presionaste. Entonces, sigue con error. Parece que esto es un error, pero de la página. Ah, un cache. Cierra paréntesis. No, ahí cerrado el paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Ay, madre. Yo te hice aquí. Ah, no, no. Ahí está bien. Como se bajó. Pensé que yo lo había dado. Lo había dado incompleto. Príncipe, AddEventListener. Y cierre esta página y cierre esta página. A ver, a ver, a ver. Está funcionando. Vamos a ver qué error me saca otra vez. Junté como para ver si me saca otra vez. Parece que no. El error anterior. Ah, ahora sí. Sí estaba funcionando. Yo creí que tenía error, pero no. Entonces, al darle click aquí al contenedor, él me muestra, me presionaste. ¿Ok? Pero noten que tuvimos, o sea, lo que yo quiero darles a entender es esto. Que GetElementByClassName me trae todos los elementos. Y cuando hablemos de plural, estamos hablando, cuando hablamos de algo plural, o que puede ser plural, estamos hablando de un array. ¿Listo? Y el elemento array puede tener objetos adentro. Por ejemplo, un tipo de Jasons adentro. ¿Listo? Y recordemos que los Jasons son con estas llaves que tienen una propiedad y un valor. ¿Ok? ¿Listo? Quería darles ese recorderis y pues explíquenlo así como yo les estoy explicando. Ahora, vamos a crear una variable aquí arriba. Una variable que en vez de... Bueno, vamos a ver si lo necesitaré después. Esta es la primera parte del video. Ahora vamos a la segunda parte. Voy a crear un contador. Voy a llamar cont igual a cero. Ahora, cuando yo le dé click a estas filas, entonces yo necesito darles un event listener. Entonces, a ver. No, no lo hagamos con el event listener porque eso nos va a complicar. Vamos a hacerlo con un clic aquí en el David. Esto lo mejor es hacerlo con jQuery, pero bueno, ya que estoy aquí, hagámoslo así para la lógica. Cuando le dé click a David, entonces vamos a llamar presiona. Y entre paréntesis, presiona. Y le voy a pasar algo. Pero bueno, primero terminémoslo. Tácate. Esto se me complime porque está pequeño. Vamos a ver si... Así larguito se entiende más. Pero no existe presiona. Entonces vamos a crearla. Vamos a crear aquí una función presiona, paréntesis, console.log, entre comillas presionando. Ok, vamos a ver si sí funciona. Le vamos a dar click en Cate. Nada, no pasa nada. Ah, sí, le di a David y sí funciona. Le doy a Cate. Cate no está funcionando. Cate no sirve. Bueno, me refiero a la fila, ¿no? Cate. Ah, porque lo puse file a la ID. No lo puse aquí. O sea, si le doy click acá, sí, no ha funcionado. Bueno, ahora sí. Le doy click a David, le doy click a Cate, le doy click a Jimena. Ahí está. Muy bien. Ahora, ahí les voy a enseñar una cosita que se llama this. Quiero mostrar una cosa que se llama this. This hace referencia al elemento sobre el que estoy trabajando, el que genero todo. Prince is not defined. ¿Dónde está Prince? Ah, eso. Te muestro por ahora. Y ya no hay error. Entonces yo le voy a dar aquí y noten lo que sale. Me sale Windows. Oh, me sale de todo. Yo no esperaba que me saliera eso. Ok. This es la función en la que yo estoy parado. Bueno, ahora, yo quiero agregar en contador cada vez que se ha presionado algo. Contador es igual a contador más uno. Es decir, que cada vez que yo lo apreté, va a ir sumando. Pero no está sumando. Ah, sí está sumando, pero no lo estoy mostrando. console.log.com Y ahora le doy click. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada vez que la presiono, va aumentando. Ok. Eso para contar. Pero yo en realidad lo que quiero es saber el orden de algo. Entonces, orden. Y el orden va a ser un famoso array. ¿Listo? ¿Para qué es ese bendito array? Ok. Vamos a meter en este array los elementos a los que les vaya dando click. ¿Pero cómo hago yo para saber qué elementos le dio click? ¿Cierto? Es muy duro. Vamos a darle aquí en presionado. En presiona. Le voy a pasar a la cosa a la que le dio click. Por ejemplo, David. Nos vamos a ordenar algo, Por ejemplo, pongámosle Éxodo. Los libros de la Biblia. Levíticos. 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 Ahí llegó. Se reportó. Números. Hola, profe. No lo voy a hacer en nombre. La idea es hacerlo en eso. Bueno. Entonces, vamos a poner Éxodo. Creo que Éxodo, si esa es drújula, tendría tilde. Pero bueno. Sí, tiene tilde. Génesis. Aquí tenemos otro. Vamos a ponerle aquí. No, ese está bien. Números. Démosle aquí un tamaño. Ahora, noten. Aquí, ¿qué va a pasar? Cuando yo apriete Éxodo, yo lo voy a decir aquí en Éxodo, él está llamando a presiona, o sea, esa función, y le está llevando Éxodo, este texto. Pero yo no lo estoy recibiendo. O sea, no pasa nada con ese Éxodo. Entonces, yo voy a copiar acá una variable donde él guarda ese Éxodo o ese texto que me mandó. Le ponemos aquí, por ejemplo, libro. Entonces, aquí voy a mostrar lo que hay en libro. ¿Listo? Entonces, borremos esto y le voy a dar click en Éxodo y me muestra Éxodo. Si yo le doy Génesis, me muestra Génesis. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy click a Génesis, él llama a la función presiona y le manda a este texto. Entonces, ese texto, él lo está metiendo en libro y entonces yo estoy mostrando un mensaje con lo que hay en libro. ¿Y qué es lo que hay en libro? Lo que está aquí en Éxodo. Ojo, este libro no iría entre comillas porque entonces es un texto que simboliza el libro. O sea, si yo lo dejo así, cuando yo le dé click a Éxodo, me va a salir la palabra. Ah, no, error. Ni siquiera me deja porque aquí él va a decir es una variable, no un texto. Ahora, ¿para qué hago esto? Para que podamos meter en orden, vamos a poner orden punto, vamos a añadir un elemento. Entonces, JavaScript, esto, add element a la raíz. Con push, con push podemos meter un elemento a la raíz. Entonces, yo puedo poner aquí push, significa empujar. Entonces, push. ¿Y qué es lo que voy a empujar? Libro. Entonces, a orden, o sea, este array que está acá arriba vacío, le voy a meter lo que hay en libro. Entonces, en vez de mostrar libro, bueno, voy a mostrar los dos, voy a mostrar la variable orden y la variable libro. Esto, vamos a ver. Yo le doy click en Levíticos y miren, me sale el array Levíticos. Tiene cuántos, o sea, es un array y cuántos elementos tiene uno solo. ¿Qué elemento es Levíticos? Aparte de eso, al lado me muestra el texto al que le di click. Vamos a darle a Génesis. Bien, Génesis me muestra entonces ahora un array con este 2, que este 2 significa que tiene dos elementos del array. El array orden ya tiene dos elementos, el elemento Levíticos y el elemento Génesis. ¿Ok? ¿Y a cuál fue el elemento al que le di click? A Génesis. ¿Sí? Porque aquí estoy mostrando la variable orden y el libro al que le dio click. No sé si entienden esas cosas que les estoy diciendo. La voy a dar a números y ahora ya son tres elementos y al último que le di click fue números. Si vuelvo a darle a Exo, se mete otra vez Levíticos, Génesis, Números, Exo otra vez. Ah, no le haya dado. Entonces yo lo vuelvo a dar. Ahora tenemos Exo y Exo. ¿Ven? Y yo le doy click y me muestra los elementos en orden. 0, 1, 2, 3, el elemento 3. O sea, el que está en la posición 3. O en el índice 3. ¿No? Porque la posición 3 sería esta, esta, esta. Números. Bueno, no sé si me entendieron pero no importa. Ahora, sería bueno que ya no pudiera bloquear nada de eso. Pero ahora vamos a calificar. Digamos que yo pongo acá abajo un botón. Botón que tenga la clase BTN y también la clase BTN primaria. Y aquí le voy a decir verificar puntaje. Entonces acá abajo me aparece el botón. Vamos a poner unos espacios para que ven, no me los lea. ¿Sí? Así. Entonces cuando presione el botón quiero que me llame a la función verificar. Ah, vale. Me sacaba el tiempo. Verificar. La función verificar. Bueno, pues va entre comillas. Entonces, onclick. Onclick es igual a verificar. Entonces cuando yo apriete verificar, noten que me va a dar una ruta aquí porque no existe verificar, no está definida. Yo la voy a definir. Entonces, verificar. y entonces, ¿qué voy a hacer en verificar? Voy a hacer un condicional. Vamos a colocar, bueno, sí. Aquí puede ser muy larga esta condicional. Contador. No, perdón. Si orden en la posición cero es igual igual al texto génesis le voy a decir ganaste. Digamos. Pues, eso es mentira, ¿no? pero pues les digamos que yo le doy click ahí y pues no pasa nada. Pongámosle un else que diga un alert y diga perdiste. Entonces yo le doy click y me dice no dice nada. ¿Ves? De pronto es que a veces la página recarga automáticamente. ¿Ves? ¿Qué pasó? Se me lo dio. No me deja bajar. ¿Qué pasa? Que le quiero dar aquí y no me deja. ¡Ay! Escucha, botón. ¿Qué pasó? No me deja bajar allá. Se le descargó el mouse. No, coche, eso sí me está moviendo. Le voy a dar click acá. ¿No me deja entrar acá? Chele, que cargamos la página. No, nada falta que la debo acá o todo. Así que es el problema del editor online, ¿no? Tiene muchos problemas. Y ahora sí me dejamos... Es más seguro el Visual Code, sí. Claro que sí. Le voy a dar click en verificar puntaje y me dice perdiste. ¿Por qué? Porque, mire la condición. Si orden en la posición cero es igual a Génesis, le voy a decir ganaste, pero como orden en la posición cero no es igual a Génesis, te estoy mandando perdiste. Pero note, yo le voy a dar aquí en Génesis, click. Ahora sí, mire, orden en la posición cero tiene un Génesis. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy verificar? Me dice ganaste. ¿Por qué? Porque verificar dice, hey, ¿en orden en la posición cero tiene Génesis? Si sí, entonces ganaste. Obviamente, no es lógico porque si yo los demás los hago en desorden y vuelvo a darle a verificar, igual me dice que, ah, me dice que perdí. ¿Por qué me dice que perdí? La posición cero por lo que actualizó la página, entonces tengo que volverle a dar click. Ahí, y ahí sí ganaste. Mire, el elemento tiene Génesis, tiene Levítico. Levítico ya es un error, así que debería haber perdido porque no los escribió en orden. Entonces, ¿por qué? Porque solamente verifiqué el primero. Me falta verificar que sí, si también es Génesis y que es en la posición uno y así fue el estilo, ¿no? Es exo. Creo que lo puse sin tindre exo copio y pego y que el tercero sea Levítico y así, Levítico. Levíticos en la posición dos. Ahora sí, recarguemos. Yo le doy Génesis, exo, Levíticos, ya tengo Génesis, exo, Levíticos y le voy a dar verificar. Ganaste. Muy bien. Así sea que yo me sigo equivocando, número, Génesis, y le doy ganaste porque los primeros vieron bien. Ahora, le doymos la gente a la capa para que se recargue la página. Listo, creo que ya. Borremos aquí. Y si yo le doy Génesis, exo, pero digamos que le doy números. Ah, no, no se recargó, sigue todavía con la teoría. Ay, hablamos algo, punto y coma, a ver si esto se recarga. Ya. Génesis, exo, ahí estamos. Pero qué tal si le doy números, le doy verificar. Perdiste. ¿Por qué? Porque Génesis, esos números, no está acá, mire. Verificar si es Génesis, exo y leviticos, ganaste. Ahora, esto obviamente debe mejorar, ¿no? Bueno, aparte de que tengo que terminarlo, leviticos, números. Yo lo puedo hacer más bien por puntaje, ¿sí? Entonces, en vez de decirlo todo y una vez, voy a comentar eso, esto igual lo tienen que hacer, muchachos, aunque yo lo deje comentado. Entonces, voy a decirles, si, no, primero voy a crear una variable, una variable que se llame puntaje, igual a cero, que empiece puntaje en cero. Entonces, noten lo que yo voy a hacer. Si Génesis, si en la posición 1 dice Génesis, entonces yo al puntaje le voy a sumar, o sea, más, más, digamos. O puntaje es igual a puntaje más 1, es lo mismo. Copio y pego, y entonces si en la posición 1 está exo, el puntaje aumenta. Si en la posición 2, no sé si entienden esta parte así mejor, Levíticos, que la parte anterior. Y así mismo con el 3 y el 4. Entonces yo aquí voy a verificar. Listo, ya sumo los puntos. Entonces, si, si puntaje es igual a 4, si puntaje, bueno, hagamos la otra una vez, para los 4 puntos. 3 números. Ahora, si puntaje es igual a 4, quiere decir que le di puntaje acá, le di puntaje acá, le di otro puntaje acá, y le di otro puntaje acá, le di 4. ¿Listo? Entonces, si es igual a 4, entonces le vamos a mandar un mensajito lindo que ganaste, ganaste, más tal vez, ah, no, 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 no necesito concatenar, obtuviste 4 puntajes. 4 puntos. Ahora, si no, entonces perdiste. alert. Perdiste. Coma. Solo obtuviste. Espacio, y aquí sí concatenamos y le pongo puntos. Puntaje. ¿Qué quiere decir? Que si tiene 4 puntos, ganó, y le decimos eso. Pero si no tiene 4 puntos, entonces le vamos a decir, hey, perdiste. solo obtuviste tantos puntos. ¿Ok? Vamos a ver. Él se recargó ya. Bueno, vamos a decirle. Yo le doy Génesis, Exo, y le doy Verificar. Me dice, perdiste, solo obtuviste 2. ¿Dos qué? Óbrale aquí más puntos. Muy bien. Pero ahora, que se recargó, le voy a dar Génesis, Exo, Levíticos, Números. Y vamos a verificar ganas. Muy bien. Ese jueguito es de mi autoridad. Ustedes espero que lo hagan. Y nada, Dios me los bendiga, muchachos. Yo les mandaré seguramente otra tarea para ellos. Bendiciones para todos. Chao. Bueno, profe. Chao, dobro.